Se me acaba de ocurrir una cosa, podemos anunciar la serie de atentados que tenemos, pero de modo anónimo, ¿sí? El anfibio, vamos a hundir el anfibio y vamos a mostrar que es verdad lo que prometemos, lo cumplimos. Vamos a tirar a Torre Melo. Voy a, vamos a proceder a escupir del séptimo piso a la pelada de los políticos que pasen y obviamente que sean pelados. Esperen, me vieron. Arruinaste todo. Se puede rebominar. Bueno, hagamos una cosa, deshagamos el video caminando para atrás. Eso. Vení, Nico. Vení, Nico. Ven, Nico, ven. Siéntate acá. Vente, Nico. Nico. Pasa que he llegado tarde de la operación, me tuve que sacar los pelos para que no me reconozcan. Hace un rato me vieron la cara, ustedes estaban tapados y yo no, pues soy un pelotudo. Pero, ¿tienes miedo a los servicios de inteligencia? ¿Qué es servicio de inteligencia? Los servicios no son inteligentes. Si te cobran el agua, te cobran la luz, te cobran el... Pero son inteligentes porque de esa forma juntan dinero y hacen formar en sus campañas internacionales de conquista. Ah, yo quería decir una cosa con respecto a los atentados. Estoy tentado. Tú estás tentado. Yo estoy parado. Mira. Muy bien. Atentado, aparado. Muy lindo. Y por qué la voz de ustedes se escucha más baja? La mía se escucha más serio, como si estuviera cerca de la cámara. ¿A ustedes qué carajo les pasa? Creo que tus pulmones tienen caja torácica mucho más ancha que nosotros. Muestra, muestra. Muestra tu contextura física. La caja. Ah, debe ser de la operación. Sí. Cuando te cortaron eso, la voz puso más gruesa, tío. Debe ser. Es como los gatos. Los castran y toda su fisonomía se transforma pronto. Los castran como Fidel. Claro, Fidel Castro. Como dijo Fidel Castro cuando estaba bajando de la montaña, se dirigió hacia Ernesto Guevara y le dijo... ¡Eh! ¡Sí! No puedo opinar. No puedo opinar. No puedo opinar. No puedo opinar. O cualquier bosque. Cualquier tipo de árbol. Cualquier especie autótona o exótica. Venga. Severamente. Buenas tardes. Mira, mira. Hacemos un fundido negro. Mira.